Grandes de la Costa Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearé de lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ya llegó la Navidad Todo listo para la fiesta Tamales en la mesa Que rebos esa dieta Puente con tequina Esa es una peda Una noche buena Traga más cerveza El año ya comienza Cálmeme a mi vieja Lo mismo ya me apure Que siga la fiesta Y todos los amigos Vamos a celebrar Esta noche buena Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Y si Santa no te trajo Lo que le pediste Llámalos alerta Pa' que no esté triste Armemos la fiesta Y formemos un batilón Que bailando tribo A las mujeres de a montón Ven, ri Climas pa' los güeros Pa' nosotros más tequila Ya nació el niño Dios Come solo al carabía Abraza a tu abuelo Tu vecino y tu tía Los problemas se terminan En el tiempo de alegría Otro año se termina Y el que viene trae más Saludo a los latinos Que les gusta trabajar Y otro pa' mi pana Que viven con sus papás Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Si está lejos de tu gente Tu país y tu familia Llamen a las niñas Que la noche está muy fría Señoras y señores De parte de Alerta 3 Desde nuestra casa La Sima Music Les queremos desear a todos Y cada uno de ustedes Una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que Diosito los bendiga Y gracias por el apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!